La financiación autonómica. Yo voy a hablar de la financiación autonómica. Entre otras cosas, porque yo, que estaba allí, voté en contra del modelo de financiación autonómica que nos impusieron los socialistas que están gobernando ahora aquí y pretenden volver a hacerlo en España. Yo voté en contra. Yo voté en contra. Y en un momento en que en España se perdieron, que se dice pronto, 70.000 millones de euros de recaudación, que se dice pronto, ahí hubo un gobierno de España que con el fondo de liquidez autonómica y con el plan de pago a proveedores consiguió que la gente pudiera cobrar, consiguió que algunos que no podían ir a los mercados porque la situación era caótica, hoy se financien al 0%, que es como se financia. Claro que vamos a hacer un cambio en el modelo de financiación autonómica, pero en esta legislatura la prioridad era recuperar a España y era recuperar recaudación. Podemos hacer los modelos que queramos hacer, que si no hay dinero, pues no hay nada. Lo que no se puede es repartir la nada. Y aquí los socialistas en dos años perdieron 70.000 millones de euros de recaudación, vuelvo a decirlo, como consecuencia de unas políticas económicas infames. Pues ahora estamos recuperando recaudación. Y este año las comunidades autónomas van a recibir 10.000 millones de euros más que el año pasado. Porque la recaudación está creciendo en nuestro país. Está creciendo aunque este año haya bajado el impuesto de la renta. Y aunque haya bajado el impuesto de sociedades. ¿Y por qué crece? Porque hay más actividad económica. Porque se produce más. Porque se genera empleo. ¿Y eso por qué es así? Porque se han hecho unas políticas económicas que llevan a esos resultados. Asunto de que algunos no son capaces de enterarse. Habrá un nuevo modelo de financiación para la comunidad valenciana y para todos. Y lo hablaremos entre todos. E intentaremos sacar como hay que sacar estas cosas que son reglas de juego por unanimidad. Y no con la imposición como hizo el Gobierno socialista. Yo no voté el modelo.